bueno gente en el día de hoy trabajito es pintar las botellas de adelante a las de atrás y sus bases y las cuatro botellas nuevas en sus bases de color azul de ese color azulito especial para darle un detalle diferente suspensión y tren delantero que es próximamente va a estar bregando también los links, las muletas de a frente con los bojois, los butchins y todo lo demás por lo menos me voy a encargar de las botellitas